Hola, yo soy Abril, bienvenidos una vez más al videoblog de Ensayos de Abril. Estoy emocionada, en este video les voy a hablar de uno de los libros que más me impactó y que leí el mes pasado. Este video existe gracias a ustedes, pues en mi video de las lecturas que realicé durante el mes de febrero les pedí que votaran por aquel libro del cual querían que hiciera un video completo y pues bueno, ganó El Cuento de la Criada, escrito por la canadiense Margaret Atwood. Este libro además fue parte de la lectura conjunta que tuvimos con mis amigas de libros Brie for Tipos debido a la travesía feminista. Recuerden que esta dinámica consiste en que cada mes vamos a leer una obra de una autora de una región diferente del mundo con el propósito de visibilizar todas aquellas obras y autoras que de alguna u otra forma no hemos leído. El Cuento de la Criada fue nuestra lectura conjunta. La discusión que hubo sobre ese libro lo pueden encontrar en el canal de Conejo Literario y aquí les voy a decir qué me pareció. Para comenzar a hablar de este libro quisiera ahondar un poco en la etimología de la palabra criada. Proviene muy probablemente del verbo creare, bueno de criar, criar el verbo que a su vez proviene del verbo crear que a su vez viene del latín creare, que significa procrear, producir, pero criar más específicamente se refiere a cuidar y alimentar. Por tanto una persona criada o un criado es aquel que ha sido crecido, bien, educado, alimentado. De ahí surge esta connotación que incluso puede tener un tono despectivo. Una criada pues o un criado es aquel que está muy al pendiente de la educación o de alimentar a alguien más, como un subordinado. Esta historia toma un nuevo significado, la palabra criada, porque está en su sentido más terrible. El cuento de la criada es una novela distópica que ganó el premio Arthur C. Clarke en 1987. Esto quiere decir que está ubicada en el futuro, nunca te especifican bien qué año es, pero sí sientes por algunas cosas que te van narrando en la historia, hechos políticos, relaciones con la sociedad, entre la sociedad, que es un futuro posiblemente muy cercano. En este libro las mujeres han sido despojadas de toda libertad, de toda y absoluta libertad. Esto no ocurre en todo el mundo, solo ocurre en una región muy específica, que probablemente es Norteamérica, es ahí donde está ocurriendo todo esto. Y la historia es narrada por una mujer que se llama The Fred, pero The Fred no es un nombre real, es el nombre que le han puesto porque ella es The Fred. Así se llama, el hombre al que ella pertenece, literalmente. Y entonces si tu hombre se llama, no sé, Carlos, te llamarías The Carlos, vas cambiando dependiendo del nombre de tu dueño. La historia es muy arrolladora porque no te da tregua en ningún momento. De hecho, a mí me costó muchísimo entenderle, porque en los primeros capítulos de Fred comienza a contarte sin tapujo cómo es su vida cotidiana. Y por supuesto que es una vida cotidiana que no tiene mucho sentido, al menos pues para un lector que no tiene idea bien de lo que va a encontrar. Yo ya sabía que hablaba del maltrato hacia la mujer, pero no me imaginaba esos días tan rutinarios, tan escasos de ideas. Pues claro, porque como están sometidas, incluso la imaginación puede ser un grave peligro. Y The Fred lo sabía. Entonces estos primeros capítulos vibran en el miedo, son muy limitantes en cuanto a las perspectivas. Y aunque The Fred consigue hacer referencias a su pasado, ella misma se reprime para no ahondar más de lo debido en las circunstancias que la llevaron a estar en ese lugar tan terrible. Se supone que en el mundo del cuento de la criada, las mujeres están siendo sometidas porque hubo un cambio político y se dieron cuenta que muchas mujeres vivían en pecado. Lo que más me gusta de esta historia es que Margaret Atwood dice que lo único que hizo fue llevar a sus consecuencias lógicas algunas cosas que están ocurriendo ya en el presente y que han ocurrido desde siempre con respecto a las mujeres. En esto que te llamen puta por acostarte con un montón de personas o que te gusten otras mujeres o que no quieras tener hijos. Todas estas ideas que hay con respecto a lo que debe ser una mujer y que hay resistencia, pues lo que hizo Margaret Atwood fue tomar todo esto y llevarlo hasta las últimas consecuencias donde es un mundo que ha encerrado literalmente a las mujeres y las ha obligado a su fin último, ¿no? Un fin último muy terrible según esta sociedad que es la de procrear y tener hijos. Para eso es lo único que sirve una mujer y para cuidar al niño, pues. Entonces es una historia que no te deja respirar. Ya como por la mitad y que vas entendiendo el pasado y que fue lo que llevó a esta sociedad a instaurar este sistema tan terrible es que todo comienza a ser un torbellino de emociones y ya no puedes parar porque quieres saber qué va a pasar con The Fred. Hay oportunidades de que escape de ese lugar. ¿Qué va a pasar con sus amigas? Con su amiga la más rebelde que nunca ha dejado su espíritu torcer. ¿Qué circunstancias van a ocurrir para que incluso ella vea un destino, pues no sé, no muy alentador? La verdad es que sí es un libro que requiere su tiempo. Los invito muchísimo a leerlos. Se escribió en los años 80, pero por supuesto que sigue más que vigente y creo que sí es necesario que nos acerquemos a él si queremos también poner en perspectiva todas estas ideas en torno a la mujer que a lo mejor no a muchos les quedan claros todavía. Yo he encontrado personas que todavía me dicen no entiendo por qué dices que la mujer es oprimida si eso es falso. Yo los invitaría a leer este libro y ver cuántas de las cosas que se describen en ese libro podemos encontrarlas en nuestra rutina diaria. Y bueno, hasta aquí me voy a detener, de verdad. Échenle un vistazo. El final es una de las cosas que más me gustó. Cuando cerré el libro supe que había leído algo muy genial y por supuesto que estoy considerando una relectura. En fin, que esto ha sido todo por este video. Cuéntenme ustedes si ya leyeron el cuento de la criada, si ya vieron la serie. Yo todavía no la veo, espero verla próximamente. Y qué otros libros me recomiendan de Margaret Atwood porque de verdad que es una autora que deseo seguir leyendo. Muchísimas gracias por ver este video. Gracias por seguirme en mis redes sociales y nos vemos muy, muy pronto. Au revoir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!